¡Viva! Buenas noches, viajando Sin ninguna dirección Solo hay que poner las barras Solo hay que poner las barras ¡Dónde te va el corazón! Con tus días hay mirados ¡Esto es un poco de trabajo! Con la luz de los cigarros ¡Esto es una habitación! Pasándose, viambulando ¡Dónde te va el corazón! Solo hay que poner las barras ¡Dónde te va el corazón! Solo hay que poner las barras ¡Dónde te va el corazón! ¡Viva! Que la luz de la luz de la luz ¡Viva!